El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón Todos debemos levantar hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es mucho, es necesario Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificar el Espíritu en el Señor Demos gracias al Señor En Cristo no está asomar a su amor Es el verdadero correo 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 Canto, 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 Canto es el Señor, ya me llevamos, ya me llevamos. Los cielos y la tierra más están de los, están de los edificios. Los cielos y la tierra más están de los, están de los edificios. Los cielos y la tierra más están de los edificios. Los cielos y la tierra más están de los edificios. Los cielos y la tierra más están de los edificios. Los cielos y la tierra más están de los edificios. Canto, Canto, Canto. Canto, Canto, Canto.